El presidente ejecutivo de la empresa portuaria nacional, Virgilio Silva, informó que el movimiento de carga en los puertos comerciales reporta buenas cifras. Asimismo, se desarrollarán actividades para que los turistas devotos a Santo Domingo de Guzmán acudan con sus familias. Las actividades que se realizaron del 31 de julio al 6 de agosto se atendieron 11 buques internacionales que llegaron al país. En Puerto Corinto se atendieron 9 buques, entre ellos 4 buques con tainero que trajeron productos de importación, llantas, pavo, placas de yeso y mercadería general. Y en exportación se exportaron en 516 contenedores maní, banano, azúcar y madera procesada, para un total de 21.068 toneladas. Y un rorro que trajo 198 vehículos nuevos que ingresaron a nuestro país y eso equivale a 733 toneladas métricas. Se atendieron 2 buques tanqueros que trajeron productos de importación, 9.858 toneladas de diésel, 2.986 toneladas de soda cáustica, para un total de 12.844 toneladas. Dos buques graneleros que trajeron productos de importación, 1.399 toneladas de muriato de potasio. Y se exportaron 8.700 toneladas de azúcar, para un total de 10.099 toneladas métricas. En el puerto Arlen Sioux, se atendió un barco internacional con 152 toneladas de productos de importación, conteniendo repuestos, abarrotes, vehículos y suplementos veterinarios. Y se exportaron 292 toneladas de tejas, muebles de madera, frijoles y carne de res. Ahí pueden ver ustedes, en todo el mes anterior y en estos últimos días, las exportaciones en el Caribe se han venido incrementando considerablemente. En el puerto de Bluefield se atendieron 5 barcos de cabotaje con 565 toneladas de productos básicos que se llevan a diferentes lugares del Caribe. En el puerto de Bluefield se atendieron 62 barcos de cabotaje y el recorrido de Hilario Sánchez y el escondidos en la ruta de Bluefield. En la Corn Island se atendieron 753 turistas. En Puerto Cabeza se atendieron 35 embarcaciones pesqueras. Silva también dijo que los puertos turísticos del país mantienen la afluencia de visitantes. Para Noticias 12, Gloria Campos.